Según información proporcionada por la Procuraduría de Justicia de Michoacán, señalaron que Luis Antonio Torres González Álex el americano, miembro de las Fuerzas Rurales de Buenavista, compareció ante el Ministerio Público a declarar respecto a la indagatoria por su presunta presencia en una videograbación conservando Gómez Álex la tuta. El americano acudió ante el Ministerio Público de la Subprocuraduría Regional de Apatzingán, donde fue cuestionado sobre dichas imágenes. Tras rendir su declaración, Torres González, el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, expresó que en caso de confirmarse elementos de culpabilidad, se aplicará la justicia dentro del marco de la ley. Y hacerlo con su garantía de audiencia en un juicio justo. Pero lo que no podemos hacer es que una persona sea el reflejo de toda una institución que está costando la voluntad, el cariño y sobre todo la valentía y el arrojo de miles y miles de michoacanos que quieren vivir de una mejor manera. Mientras se llevan a cabo las investigaciones respecto al caso, el exlíder de los grupos de autodefensa de la zona de la tierra caliente michoacana permanece separado de la Fuerza Rural, corporación de reciente creación.